La bendiga, Gloria, el Señor está venido por segunda vez, mi hermana. Dios me la bendiga, bienvenido a su esposo, bienvenido. ¿Cuándo le damos la bienvenida, hermanos? Se dan cuenta, por eso es necesario congregarse. Cuando la gente que está viniendo, hermanos, lo que ellos quieren es que usted le brinde, ¿qué? Un gesto de amor, de apoyo, porque vamos a varias iglesias, gente que ya están llenos, y ni siquiera lo pelan a uno, ni siquiera le dicen bienvenido, pero varón, entre este grupo pequeño, usted se distingue. ¿Cuándo es bienvenido ese hombre? Dígale, usted ha venido al mejor lugar. Gloria al Señor. Porque Cristo no hace excepción, y sabe qué es lo que hace falta en las iglesias. ¿De qué sirviera? Ponga atención, y de eso se trata el mensaje. ¿De qué sirviera, hermano Carlos, varones, mujeres, que yo hablara en lenguas, tuviera dones, tuviera sanidades, pudiera predicar bien la palabra, tocar un buen instrumento, ser diezmador, ofrendador, congregarme todos los días, pero si no tengo amor, ¿qué soy? Nada. Es como un fierro ese, como ese metal que retiñe, y luego se queda en silencio. Y sabe, hermano, si usted tal vez no tiene talento, no tiene virtudes, quizás espirituales, realmente como se ven en otros, pero si tiene amor, Dios está con usted. ¿Están entendiendo? Porque el amor cubrirá multitud de qué. Dice que el amor no mira la imperfección, si sale, está viejito, si usted está joven, si aquel está barbudo, aquel es negrito, o le falta un diente, está pelón, está gordo, está seco, no se anda fijando en eso, el amor llena todo. No sé si entiende, pero si es de aquellos ustedes que todavía critican o señalan a aquella persona en el vecindario, en el trabajo o dentro de la iglesia y predica y habla lengua, a usted le falta nacer de nuevo. ¿Me está oyendo? Porque por ahí veo grupos de pandillas, yo soy de El Salvador, maras, y ¿sabe por qué le llaman maras a ese grupo? ¿Por qué? Porque la misma palabra, si usted busca en el diccionario, dice amargura. Por eso cada vez que mira usted a un cholo en la calle, ¿cómo lo mira usted? Con unos ojos, así como... Como cholo. Así hay hermanos también que tienen una mirada, hermano, bien rara. La iglesia tiene que venir, hermano, con una sonrisa de cachete, a cachete. Y si alguien no le da una sonrisa y mira que usted es amargado, o usted mira que es amargado o amargado, acérquese, le dé un abrazo y va a ver que le va a dar un guantazo a esa persona porque el diablo la tiene amargada. A su nombre. La iglesia tiene que distinguirse en eso. Dice que Dios es amor, pero que también es... ¿De qué sirviera que yo sea un gran pastor y si no le brindo el amor que necesitan ustedes? El amor de Dios es grande y se puede distinguir en un buen fruto. ¿Cuánto dicen amén? Dice que cuando uno es lleno del Espíritu Santo, el primer fruto que tiene, ¿cuál es, hermano, Sales? El amor, el amor, el amor, veamos Primera de Juan y de eso se trata el mensaje, el amor. Aleluya. Primera de Juan, capítulo 4, versos 7 y 8. Bendito sea Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versos 7 y 8. Se me va el nombre, hermano Carlos, ¿usted si se acuerda de la hermana que vino con ustedes? Se me va el nombre de la hermana. Elisa. Isabel. Elisa, no, Isabel. Isabel, ¿verdad? Gloria a Dios. Y es una bendición, tengo que acordarme de los nombres. ¿Y el nombre suyo, varón? Héctor. Héctor, no se me va a olvidar. ¿Quién está aquí como Héctor? El hermano Héctor. Pero este grandote que él está más chapado. Y yo para ser grandote tengo que usar este púlpito. Y no, abajo me miro como el cinturón del varón. Amén. Pero no soy creído. Por así me hizo Dios y así tengo que estar. Amén, hermanos. Yo por eso no me voy a decepcionar en el espejo. Y usted con un dólar que no carga anda decepcionado. O porque le dice al médico que se va a morir. No me reprenda al diablo. Hay que ser positivos y no negativos. El amor es el que cubre todo. Veamos Primera de Juan, capítulo 4, versos 7 y 8. Primera de Juan, capítulo 4, versos 7 y 8. A ver, hermana Elsa, léamelo, por favor. Gracias, sierva. Amados, amémonos unos a otros. Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Es amor. Tome asiento. Ya le dije. ¿De qué sirviera que tuviéramos todos los talentos? Yo alabo a Dios porque mi hermana Antonia recibió esa visión. Porque esas son visiones. No está dormida para decir que es un sueño. Es una visión de nuestra hermana Marcela. Tiene que orar. Ustedes, venga de Dios, aunque usted lo pensó, tiene que orar de todas maneras. ¿Me está oyendo? No tiene que reprenderlo. Orar nada más. Porque qué tal que sea un desmayo espiritual o un desmayo físico. ¿Me está oyendo, hermano? Por todo hay que orar. ¿Cuántos dicen amén? Lo que pasa es que nos fijamos en apariencia. No. Usted tiene que saber que Dios puede usar hasta el mismo diablo para profetizar. ¿Me está oyendo? Pero en este caso tenemos a una sierva. A un siervo de Dios. A su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, dice que el amor, lo primero que dice el apóstol Juan. ¿Quién era Juan? Ese hombre se distinguía entre los discípulos. ¿Qué es lo que hacía Juan, hermano, entre los discípulos? A ver, hermano. Carlos, usted que está contento porque Dios le ha dado vida. Porque hay que venir felices a la casa de Dios. ¿Sí o no, hermano? Aunque tenga cargas, tristezas, problemas, aunque le haya llegado en feria hoy en la mañana. No importa. Pero dice que Juan. ¿Por qué le llaman Juan el amado? Porque Jesucristo lo amaba más a él. Porque él amaba a Jesús. Y Jesús sabía. ¿Sabe, hermano, que Dios sabe si usted lo ama o no? Dios sabe si usted le dice al hermano. Dios me lo bendiga, siervo. Y qué bueno que vino a la iglesia. Lo amo en el Señor. Pero si lo hace hipócritamente, también Dios lo sabe. Juan conocía el amor de Juan. Jesús conocía el amor de Juan hacia él. Porque cómo andaba Juan siempre, hermano, se recostaba. ¿Dónde? En el hombro del Señor. En el pecho. El hombro es atrás, hermano. En el pecho del Señor. Y se apapachaba. Y ahí estaba Juan con él. Por eso Juan escribe solo de amor. Pero no cree que solo amor, hermano. También Juan era un poco celoso. Porque el que escudriña los corazones y amamos. Mire, cómo puede decir usted. Dios, yo te amo. Y odia a la hermana que tiene la par. Usted no puede tener eso. Porque ni la oración va a llegar delante de Dios. ¿Cuántos aman al hermano que tiene la par? Levante la mano los que aman al hermano que tiene la par. ¿Por qué no se levantan y le dan un abrazo? Si usted ha sentido algo, ha hablado mal de alguien. O ha sentido un pensamiento extraño. Dígale, hermana, perdóneme. Pero no tengo que andar con este juego. Con ustedes. Soy hijo de Dios. Soy hija de Dios. No le puedo permitir al diablo. Mira, ya está Huguito abrazando a su mamá. Porque hoy tuvieron ahí una barrera. Levántese, vaya ya ahorita. Al que más odia, al que más lo odia. Dígale, hermano, perdóneme. Pero hoy, esta mañana, quiero ser sincera con Dios. Y realmente, si usted es mi hermana, tengo que abrazarla. Tengo que pedirle perdón. Hágalo, hermano. Aunque le cueste. Levántese, diga, le amo en el Señor. Reconcíliese. Vaya rápido. Dele un apapachón y apriéte lo mío para que vea que lo ama. Gloria al Señor. No solo a los niños. No solo al que le da dulce. Al que le invita un café. También al que más odia, tiene que llevarlo. Hermano, a decirle, perdóneme. Porque le he ofendido. A ver, hermano Carlos, usted también. ¿Cuántos odian al hermano Carlos? Nadie. Entonces, vayamos de él. Gloria a Dios. Esto es lo que la iglesia necesita, hermano. Porque en las iglesias hay un grupo de gentes que se creen más que otros. Y no aman, odian, hablan. No, hermano. Usted necesita amor y paz de Dios en su corazón. No una paz ficticia. No un amor de dientes a labios. Porque Dios conoce tu corazón. Para que el Espíritu Santo repose en tu corazón, tienes que amar. Y si usted mira que no se levanta, vaya usted. Si mira usted que la hermana no se levanta, vaya usted. Como que vengan, vaya. Si, levántense. Si, hermano, levántate y anda para que el amor se refleje en tu vida. ¿Se da cuenta? Es que así tiene que tirar la cosa. Hermanos, sales. Dios lo bendiga. Ah, hermano, está quieta. ¿Se da cuenta? Es que el amor tiene que ser... Imagínense de qué sirven los abrazos de Navidad, hermanos. Y después están los botellazos. ¿Y después qué hay? Amén. ¿Cuándo dicen amén? Dicen que ahí en esa tienda del diablo enfrente, hermanos, entran todos contentos y cuando hay manadas, todos salen huyendo. Pero el siguiente día, aquellos que se golpearon y se dieron duro, hasta abrazados caminan para ahí. Y nosotros con un mal gesto, con una mal hablada, ya ni queremos saludar al hermano. Y como hijos de Dios, tenemos que presentar un buen testimonio, porque Dios es amor. Pero no se le olvide que también es... Ajá. ¿Y a quién tenemos que amar más? Al que nos odia. Fue dicho en la Biblia, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿En qué mandamiento está ese? Éxodo capítulo ¿cuánto? 20. Y a tu prójimo, pero también él lo resumió. Amarás al Señor tu Dios con todo, ¿qué hermano sales? Tu corazón. Si usted ama con todo el corazón a Dios, pues si alguien anda hablando de usted, lo va a amar más. Porque amar a alguien que le dice, sale, vamos a comer hamburguesas. Ay, anda uno, despega. Vamos a comprarle, voy a ir a comprar un par de zapatos. A esta sí la amo. La voy a ir a raytear. A ese sí lo quiero. Pero al que cuesta amar es al que habla de mí. Al que me mete la espada por detrás. Al que no le gusta mi forma de ser. Hermano, yo le digo una cosa. Cuando usted viene a la iglesia, no viene para caer como pieza de oro en la iglesia. Si usted viene para alabar a Dios. ¿Están entendiendo, hermano? Si Jesús tuvo que sufrir tal contradicción, también nosotros tenemos que humillarnos. Porque de tal manera amó Dios a quién. Y quién es el mundo, esa tierra, no, nosotros. ¿Quiénes estábamos perdidos? ¿Cómo vivió usted antes en su vida privada? Llena de amarguras, de odio. Dice que la gente si tiene pleito ahí en la calle, ¿qué es lo primero que pintan? 9-11, jurados, jueces y tantas cosas. No, hermano, para eso Cristo vino a reconciliar a los hombres con Dios. También dice que nos enseñó el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es la reconciliación? Pedirle perdón. Si usted ha nacido de nuevo, va a pedir perdón. Si no, ahí se va a quedar con el corazón lleno de qué? De odios. Hay gente, hermano, que tiene 30, 20 años en las iglesias y no saben perdonar. No saben amar y hasta en el carácter se les nota en el rostro que viven una vida odiada, una vida de perversidad. Comen y no pueden comer a gusto. Trabajan, duermen y no pueden dormir a gusto. ¿Por qué? Porque sus corazones están llenos de qué? De amargura. ¿Jesús era así? ¿Cuánto tienen a Jesús en el corazón? Entonces tiene que diferenciarse. Al que te hace daño, daña una sonrisa. Apégate a ellos, dígale, hermana, le amo, le quiero, aunque le duela. Porque hay gente que dice, ay Dios. No, hermano, el amor de Dios cubre multitud de pecados. Volvamos a esta porción. ¿A dónde estoy leyendo, hermano? Haga lo suyo, yo lo quiero hacer mío. Amados, dice Juan, amémonos los unos a los otros. Porque el amor de Dios, todo aquel que ama es nacido y conoce a Dios. El que no ama no ha nacido porque Dios es amor. Quiere decir que si usted dice ser cristiano o cristiano, lo primero que tiene que hacer es amar a su prójimo. ¿Y cuántas veces tengo que, perdonalo, hermano, Carlos? 70 veces 7. Que te multiplique de 7 por 7. 49. Ajá, 490 veces. Y a veces uno con una cosa ya pasan años. La odio y la odio. ¿Con odio qué? A 8. ¿Usted por qué es de allá? Alábele. Lo odio y lo odio que dan ganas. Ya, mira, a veces, hermano, estamos cantando un canto. Si tú hablas con Dios y estamos cantando a la par de nuestro peor enemigo, con nuestra peor enemiga. Y dice Dios, no te oigo aunque cante bonito. No te escucho la oración hasta que no te reconcilies con la que tienes o tienes a la par. Así hablen lenguas. Así cante bonito. Así sea como el pastor Lara. Yo voy a reprender al diablo. Pero en mi corazón tiene que ver amor. ¿Me está oyendo? Dígale que tiene la par. Yo tengo que pasar al altar. Tengo que cantar y servirle a Dios. Pero con un corazón libre. ¿Cuándo dicen amén, hermano? Imagínese yo predicando y enojado con el varón Héctor. ¿Qué diría él ahí sentado? Ay, pastorcito. Primero ámeme para oírle bien. ¿Cuándo dicen amén? Porque la gente de afuera viene con deseo de que usted le abra el corazón, le abra sus brazos. ¿Cuándo dicen amén? Bien, vamos a otro texto. Dice, hermano, también, aleluya, otro de los versículos que a ustedes les encanta mucho. Primera de Corintios, capítulo 13, del 1 al 13. Este capítulo es poco predicado en los altares. ¿Por qué? Porque el amor. Primera de Corintios, capítulo 13. Este capítulo tiene 13 versículos. Y quiero que lo leamos todos. Del 1 al 13. Y note eso. Si usted predica y canta y sirve, diezma, ofrenda, viene todos los días a la iglesia. Pero si carga rencores y no tiene amor, de nada le sirve. ¿Ya lo tiene? Amén. Bien. Dice así, todos a la letra. Si yo hablas en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, ¿cómo vengo a ser? Como metal que resuena y símbolo que retiñe. Y si tuviese que profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia. Y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Continúe. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Y si entregase a mi cuerpo para ser quemado. Leaglo conmigo. Y no tengo amor, de nada me sirve. El amor, ¿qué es? Sufrido. Es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se embanece. No es indecoroso. No busca lo suyo. No se irrita. Y no guarda, ¿qué dice? Rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Continúe. Todo lo sufre. Léalo, hermano. Todo lo cree. Todo lo espera. Y todo lo soporta. El amor nunca deja de qué? De ser. Pero las profecías. Ah. Y la ciencia acabará. Ajá. Y ahora permanece el qué? Amén. Correcto. Cuando venga la profecía. Lo perfecto. Cuando yo era niño hablaba como niño. Pensaba como niño. Buscaba como niño. Mas cuando ya fui hombre. De que lo era de niño. Ahora de niño. Y ahora vemos. Por la profecía. Y ahora. Por la mente. Más de todos veremos. Cara a cara. Ahora. Como una vez. Hasta ahí nomás. Quiere decir hermano. Que si usted viene y critica las imperfecciones de otro. Y no se ha visto las suyas. Mejor le sea. Mejor le sea. Mejor que se calle. Amén. ¿Me están entendiendo hermano? Amén. Es aquel que testifica. Que habla. Predica. Canta. Adora a Dios. Y ora a Dios. Tiene que hermano. Amar a su prójimo. Amén. Cuando dicen amén. Quiere decir que el tener profecía. El ser pastor nos salva hermano. El ser cristiano. El estar todos los días en la iglesia nos salva. Lo que salva es tener amor. Amén. ¿Me está oyendo? Porque hay gente que dice. Hermano. Y el Señor no me bautiza. Pero tienen un corazón tremendo para la obra. Que en silencio lo hace. ¿Me está oyendo? Y hay gente que habla y habla y no hace. Nada. ¿Dicen amar a Dios solo de diente? Para afuera. Dice Isaías mi pueblo de labios. Imagínese usted cantando a la varela. Y pensando irse al suami. Orando, orando aquí en la iglesia. Y pensando irse corriendo ya para la casa. Porque los espera la cama. Los desespera hermano. Ir a la tienda. Los desespera la comida. Ir a chatear. Ir a las películas. Ustedes. Igual que yo. Si yo hiciera eso. Vengo a ser como con Dios. Un hipócrata. Como que yo le diga a la hermana Beatriz. Hermana le amo. Y al salir de la puerta empiezo a qué hermano. A criticarla. A verle todos los defectos. Si usted me mira a mí me va a ver muchos. Porque soy imperfecto. Tengo miles. Y si me pongo a verlo a usted. Igual me va a pasar. Pero deje que la palabra trabaje. Deje que la palabra limpie. No pretende usted cambiar a nadie. Porque no lo va a lograr. Lo que va a hacer es encontrar enemistades. Pleitos. Desonglas. A su nombre. Aún hasta para tomar la Santa Cena. Si usted anda de envidioso. Si anda peleando entre los hermanos. Mejor no tomarla. ¿Sabe por qué? Porque usted va a cargar para usted qué. Juicio. ¿Y la palabra juicio qué es? Maldición. ¿Quién vive? Cristo. ¿Verdad que es bien delicado ser cristiano hermano? Muchos cargan Biblia. Muchos van a la iglesia. Pero no todos cargan el amor. Porque yo oigo gente que dice. Yo predico la palabra. Pero en la iglesia soy cristiano. En mi casa que me toquen. Dice. Ja. Le saco el mojoso que tengo llevado. Le saco el cuchillo. Le saco la pistola. Esa gente no ha nacido hermano. Yo. Mira hermano. Conocí un grupo de hermanos que. Se lincharon entre los diáconos contra el pastor. Quedó vacía la iglesia. ¿Por qué? Con un mensaje apretadito. La gente se comenzó a sentir incómoda. Porque hermano Sales. Si yo predico y le digo. Usted. Hijo del diablo carnudo. Si usted no es hijo del diablo. Y sabe que su conciencia. Le dice que es de Dios. Usted no se va a sentir mal. Yo he ido a iglesia donde me ha dicho. Oiga hermano cállense. Aquí en la iglesia hay que respetar. Y si aquel me está haciendo hablar. Y me está haciendo pecar. Para que el pastor se distraiga. Yo me quito de la silla. Y me voy a la otra. Y ahí asunto arreglado. ¿Cuándo dicen a mí? Ya no digo nada. Pero el amor de Dios. Tiene que ser sin fingimiento. Porque si usted ama a Dios. Que no lo mira. ¿Cómo dice amar al hermano que lo mira? Tiene que primero. Amarlo y respetarlo. A un niño hay que respetarlo también hermano. No hay que respetar solo a uno y al otro. No. En la iglesia no hay diferencia. Porque el amor de Dios. Es grande para con. Todos. Veamos primera de Juan. ¿Qué habla respecto al amor? Primera de Juan 4.10. Vamos rápido. Primera de Juan. Capítulo 4. Verso 10 al 12. A ver hermano Sales. Testifíqueme. Y en esto consiste el amor. No en nosotros hayamos amado a Dios. Sino en el que Él nos amó a nosotros. Y envió a su Hijo en proposición por nuestros pecados. Oiga. En esto consiste el amor. ¿En qué consiste? En que Él nos amó primero. No nosotros a Él. Porque era que nosotros no amábamos a Dios hermano. Amén. ¿A dónde andábamos nosotros? Pasa adelante hermana. Aleluya. Gloria. Y nuestro hermano Margarito. ¿Cuánto le damos la bienvenida? Amén. De Juan. Capítulo 4. Del verso 10 al 12. Aleluya. Lo vuelvo a repetir. Léalo conmigo en la letra hermano. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Sino en que Él nos amó. A nosotros. A nosotros. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa la palabra propiciación hermana Marcela? Es como hacer lo propio hermano. No. Suena la palabra pero no es eso. A ver hermano. En el lugar. En el lugar de nosotros. Propiciación. ¿Qué dice usted? ¿Qué significa? En el lugar de nosotros. Sí. Que alguien tome tu lugar. Por ejemplo varón Héctor. Que usted tuviera una riña con alguien y le quisieran hacer daño. Y viniera otro y dijera. No le hagan daño a Héctor. Vénganlo conmigo. Ese es poner. Tomar el lugar que le corresponde. Al otro. A otro. ¿A quién le tocaba estar en la cruz del Calvario hermano pagando la condena? A usted. A nosotros. A Cristo no. Pero ¿quién lo crucificó? Nosotros mismos. Nuestra desobediencia. Eso significa propiciación. O sea que él se apropió de nuestros pecados. No siendo pecador. Lo hizo pecado para darle vida a usted. Amén. Y darme la misma. Quiero decir que usted no se siente orgulloso porque está vivo. Usted está vivo por misericordia. Si está en la iglesia es porque Dios ha tenido misericordia. Si lo tiene aquí es porque Dios te ha salvado. Y no te creas que porque ya eres salvo tienes que hacer lo mismo. No. Tienes que cambiar. Bendito sea Dios. Jesús es amor. Dios es amor. Los dones que reparte el Espíritu primero tienen que ser amor. Dicen amén hermano. ¿De qué sirve que usted haga talentos? Traiga flores de diemos de ofrenda. Venga todo el día. Como el pastor está ayunando, clamando, vigilando. Pero si no tengo amor, no tengo nada. ¿Me están entendiendo hermano? Tiene que cambiar esa cara de amargura por amor. Tiene que cambiar el corazón de odio por amor. ¿Cuántos dicen amén? Porque ¿quién es el perverso que nos siembra a eso? El diablo. Dice que él desde el principio peca. Que se quiso adueñar del reino y quiso quitar a Dios de su puesto. ¿Qué hizo Dios con él? Lo arrojó del trono de Dios. No del trono porque él no tenía trono. Y hasta ahora dice Juan 10.10 que el ladrón no viene sino para qué hermano. Ajá. Dice que él se mete a la iglesia. Y le empieza a decir a su cabeza. Fíjate en aquella. En aquel. Criticarlo de pies a manos. Criticarlo todo en la espalda. Mirá si se peinó o no se bañó. No sea así usted. Porque esas críticas no vienen de Dios. Vienen del diablo. Porque el diablo es envidioso desde el principio. Pero usted y yo somos hijos de quién. Y si mira una imperfección en la hermana. O en el hermano que tiene que hacer. Orar. Porque usted no lo va a cambiar. Mira hay gente que quiere que el hermano sea igual que usted. Nunca lo va a lograr. Hermanos mire si sí. Haga esto. No. Nunca lo va a lograr. ¿De qué sirve gritar y decirlo? Si yo no lo vivo. No sé si explico lo que digo. Pero lo que Dios quiere. Es que nosotros hermanos tengamos amor en el pueblo de Dios. Y aunque seamos poquitos. Que nos amemos. Aunque esta semana hermanos estamos viendo caras nuevas. En esta semana Dios va a traer más gente. ¿Cuántos dicen amén? Pero gracias a su ministerio. Y es shorto a aquellos que vienen irregularmente. Que se congreguen más. Cuando digo irregular. ¿Qué quiero decir? Que casi no viene. Que casi no viene. Ya lo iba. Mira que él como viene de Pomona. A su nombre. Imagínense yo de joven. No vengo a la iglesia. Ya de viejito hermano. Menos. Teniendo carro no vengo a la iglesia. Y si se me arruina. Peor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque yo no nací con carro. Tenemos que caminar. Allí en El Salvador hermano aprendí. A ir a las campañas a tres horas. En el Dodge. Dodge patitas que tengo. Y aquí si no hay carro. Ya no voy al coito hermano. Es que no. Camine hombre. Largo camino le espera. Porque imagínense. ¿Cuántos kilómetros hay de aquí donde usted vive? Veinte. Veinte el suyo. Pero el más corto de los que viven aquí. Ni un kilómetro tienen. No. Tienen menos. Si a la iglesia que tiene menos kilómetros no vienen. Y para ir al cielo. ¿Cuántos kilómetros hay? Más si le da pánico montarse los aviones. No va a poder entrar al reino. A su nombre. Porque mi alma volará. Decimos nosotros. Y no viene teniendo carro ahí cerca de la iglesia. Hermano. ¿Ese es amor? No. No. Nos volvemos unos refinos ¿qué? Mentirosos. Pero nos criticamos. Yo oigo gente que. ¿Cómo tiran ustedes los dormilones? Los que no vienen. Los que no aman. Y de repente andan igual. Y peores todavía. Por eso mejor no hablar. Dijo una hermana. Yo por eso me callo. ¿Y sabe qué es la palabra callar? Si no quieres que te critiquen no hables. Si no quieres que te odien. Siembra amor. ¿Cuánto quisiera tener amor en el corazón? Siembrelo. Porque hay gente que quiere que uno lo apapache. Y no se dan hermano a amar. Ni a respetar. Ni a querer. Pero el amor de Dios. Es grande en nuestra vida. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y sabe hermano. Yo no voy a saludar a la hermana Antonia. Solo porque me saluda todos los días. ¿Sabe quién voy a saludar? Al que más me odia. Amén. Y eso es lo que cuesta. Porque uno va a donde aquella. Hermano que ya nos conocemos. Y algunos vienen aquí y me dicen. Hermano. Lo amo en el Señor y perdónenme. ¿Pero qué le voy a perdonar si no hemos peleado? Pues por eso. Por eso dice el hermano. Sí, porque el amor aunque no peleemos tenemos que presentarlo. Y van a ver hermano Rosel. Van a ver lijas aquí en la iglesia. Van a ver maderas. Que hermano cuando estemos pasándole la garlopa. Se va a topar. ¿A dónde se topa la garlopa? ¿Sabe qué es una garlopa? En los nudos. En los nudos. ¿Y sabe de dónde vienen los nudos? De aquellos que no saben amar. Hipócrita me vino a abrazar y ni me quiere. ¿Quién le dijo eso? El diablo. Porque piensa negativo. Pero cuando usted dice. El hermano me quiere. El hermana me quiere. Sin excepciones. Porque no hay que ir a abrazar solo porque aquel vino a perfumado. No hermano. ¿Sabe quién hay que ir a abrazar? Cuando viene un borracho de esos andrajosos. A esos hay que abrazarlos. Pero usted ahí. Uy. Me va a robar la cartera. Esos necesitan amor. ¿Sí o no hermano? Hay gente que viene a la iglesia y peleando con el vecino. Viene a la iglesia y envidiándose allá en el trabajo. Sorríe a ese señor le ama. Viene a la iglesia y todavía pelean hasta para comprar. A mí me va a dar lo que yo quiero. Me va a dar a mi precio. No. Usted tiene que tener. Si no le gustó algo. No me ayude. No lo compre. Pero el amor de Dios cubrirá multitud de qué. De pecados. Primera de Juan. Cuatro días al doce. Dijimos. ¿Verdad? Amén. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Sino en que Él nos amó a nosotros. Siga conmigo en la letra. Y envió a quién. A su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dice que por un hombre entró el pecado y por uno fue quitado. ¿Por quién fue el primer hombre que entró el pecado? Por Adán. ¿Por qué? Mire, dice que siendo dueño y señor del huerto cuando pecó. Hermanos, dice que él creyó esconderse. Porque a la misma conciencia le dijo que estaba en qué. En pecado. Desobediente a Dios. Y se escondió. ¿A dónde se escondió, hermano? En el huerto. Allá, en el huerto. Donde había montes, ¿verdad? ¿Y por qué? Dice que él platicaba con Dios. Y cuando llegó Dios a la par de él, dijo. Adán, ¿dónde estás tú? ¿Y cómo contestó, hermana Elsa? Desnudo. ¿Me escondí porque estoy qué? Desnudo. ¿Cuándo es que la gente dice. Ay, hermano, no puedo. Viera que me cuesta luchar. Y que tengo tentaciones. Y tengo debilidades. A mí me gusta tomarme una cervecita. Fumar. Hermano, mientras no deje eso. Hermano, ahí va a estar siempre la conciencia martillándote. Más cuando tú dices. Yo soy evangélico. Yo soy evangélica. Y de escondiditas todavía nos echamos un... Para dar un buen testimonio. Para presentarle el amor de Cristo a la gente. Tenemos que nacer de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? Una renovación. Darle un giro de 100 grados al mundo. Volverle las espaldas donde vivíamos. Y poner la mirada en quién. En Cristo. ¿Sabe que en Cristo hay perfección, hermano? Tal vez hoy nos abrazamos, nos gozamos. Mañana por X motivo vamos a tener un disgusto. Pero usted tiene que seguir igual. ¿Y cómo reparar ese daño? Reconciliándose con el hermano que le dio la prueba. O usted le dio el problema. ¿Me está oyendo, hermano? Y eso es lo que cuesta. Pero veamos más adelante. Amado dice. Si Dios nos ha amado. Así debemos también nosotros, ¿qué? Amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Y si nos amamos unos a otros. Dios permanece en nosotros. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Quiere decir que tal vez usted no es un gran predicador, un gran profeta, un gran apóstol. Pero hay gente en la iglesia que se ve como que no tuviera nada, pero en el corazón lo tienen grande. Porque ama, quiere. Y no solamente de labio para afuera, sino de todo corazón. ¿Cuántos aman a la iglesia? ¿Cuántos aman a Dios? Si usted ama a Dios, tiene que amar al que tiene la par. Dígale, no importa con sus imperfecciones, lo amo. A su esposa, a su novio, a su novia, a quien sea. Dígale a su hija, a su hijo. Le amo, aunque sea con sus imperfecciones. Dígamelo a mí. ¿Cuántos se atreven a decirme? Lo amo con sus imperfecciones. Amén. Y tienen que aguantar. Pero no me vayan a cantar la que me canta la hermana Mari. Que me la va a pagar. Ese pastorcito. Al salir me dijo que me la va a pagar. Si me alcanza, soy su hijo. Amén. Pero la verdad, hermano, que el amor se le da a quien merece amor. ¿Cuántos dicen amén? Si usted mira que se le acerca a alguien y no quiere dejarse amar, pues... Dice el apóstol Pablo, hermano, que nos apartemos de todo, hermano, que anda en la iglesia, ¿cómo? Desordenadamente. Porque nosotros los hombres éramos pícaros. Para las mujeres, como les decía, mamacita linda, mamacita chula, te amo, te quiero. Y ni la conocías. ¿Sí? De hecho, es cierto, mamacita era millón pícaro. Y le decía, mirá, te traigo estas flores. Y te voy a bajar las estrellas. Y te voy a dar chocolate. Y te voy a dar uvas. Y ya cuando la tiene en sus manos, le da, pero... Ese es el amor de un matrimonio. El amor de una familia. El amor de la iglesia. No, si usted es así, no ha nacido. De nuevo. A su nombre. Hay un canto que dice, hermano, que hay palabras en la iglesia cuyas palabras son como golpes de qué? De espada. Amén. Ahora, que hay pláticas constructivas y pláticas destructivas. Cuando usted no quiere que hable nadie de su testimonio de afuera en lo malo, mejor no lo haga. ¿Me está oyendo, hermano? Por eso es mejor caminar... Derechito. Derechito. En puntitas. Para que nadie tenga que hablar de nosotros. Claro que se da la idea que hay hermanos que se desvían, se desresbalan. Y se da el hecho de que en vez de hablar de Dios o hablar en bien para otra iglesia, dicen, es que el pastor, es que los líderes, es que los hermanos son aquí y allá. Y el daño, el cáncer, lo llevan ellos. ¿Cierto o no, hermano Margarito? Mejor no decir nada. Si usted se mueve de una iglesia en silencio. Y si se va a ir viendo una iglesia, levante la cara enfrente. Pero si se va a escondida, porque usted lleva el malo. Amén, amén. ¿Qué silencio? A mí me lo enseñaron desde pequeño, hermano. ¿Me está oyendo? A su nombre. Veamos, Juan, hoy no digo cartas, Juan, capítulo 15, versos 9 y 10. No me he salido del tema, del amor. Juan, capítulo 15, versos 9 y 10. A ver, Evangelio. Yo sé que mi hermana Gloria entre ahí, pues en algunas palabritas me las agarran, pero otras no, hermano. Pero ahí está. A ver, Juan 15, 9 y 10. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneceis en mi amor. Si guardare, siga, hasta el 10. Si guardare mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. En su amor. Fíjense qué lindo. Fíjense que siendo hijo de Dios y humilló, amó a su papá. En todo. Porque el verdadero papá de Cristo, ¿quién es? Dios. ¿O será José? ¿Qué tipo de padre era José para Jesús, hermana Marillita? Marilla. ¿Cómo? ¿Qué tipo de padre era José para adoptivo? Porque no fue creado por él. Ajá. No fue engendrado por voluntad. Pero si usted hable con los, de donde nosotros venimos. ¿De dónde, hermano? Del mundo. Algunos dicen que Jesús, hermano, es obra humana. Y no. Jesús es obra del Espíritu Santo. Y su amor fue grande que se humilló. O Jesús, le tiraron flores hasta el día de su muerte. ¿Qué hicieron con Jesús? No, desde el principio, ¿qué hicieron con él? Lo ultrajaban, ¿sabe que lo escupían, hermano? Hablaban, lo trataban mal. Carpinteros, locos. Usted andan pervirtiendo el pueblo. Y hablaban mal detrás de ellos. ¿Y sabe quiénes eran los que andaban detrás? Los que más criticaban y hablaban mal. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes más? Entonces, ¿cómo se considera una persona que habla detrás de sus espaldas? ¿Fariseo? Sí. Pero hoy no vinieron, por eso dije esa palabra. Porque si la digo, ¿qué van a decir ellos? Porque cuando Jesús decía la verdad, ¿qué hacían los fariseos, hermano? Se ponían un poco... Y eran doctos de la palabra. Eran... Miren, por eso usted no se la crea. Solo porque conoce la palabra, usted tiene amor. Siembrelo. Si usted conoce la palabra, identifíquese. Y no se crea más que otro. Todos aquí somos un cuerpo en Cristo Jesús. Nadie puede decir al cuerpo, este miembro no lo necesito. ¿Sabe, hermano? Dijo una hermana, gracias a Dios que se largó una de la que no me gustaba que estuviera en la iglesia. Oh, dije, ¿y esta? No. Eso no se tiene que hablar, ni decirlo. ¿Sabe por qué? Porque no todos los miembros se necesitan. En los miembros del cuerpo, sí, todos lo necesitamos. Pero hay miembros malos que hay que cortarlos. Pero eso no le corresponde a usted. ¿Quién lo va a cortar? Dios. Dice Juan... Perdón, Mateo, capítulo 3, verso 11. Que el hacha está puesta a la raíz de todo árbol que no da, güey. ¡Fruto! Entonces usted, hermano, dígale, Señor, corta lo que a ti no te agrada. Corta de mi vida. No es que usted se va a alargar, quien se va a ir, el mal fruto. No usted. ¿Eh? ¿Me está oyendo, hermano? Sí, el que tiene que cortar es lo malo. Continuemos. ¿A dónde estamos leyendo? Juan 15, 9 y 10. Y 10. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardar en mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Así como yo he guardado, ¿qué dice? ¿Verdad que se humilló Cristo a su papá? ¿Lo amaba, sí o no? Y permanezco en... Su amor. Su amor. Vamos a Juan 14, 21. Allí mismo. Evangelio. A ver, hermano Francisco, usted que está listo ahí atrás. 21. Léalo con la Biblia, hermano, para que no vaya a pensar usted que le meto gato por libre. Por eso es importante que traiga su Biblia. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Oiga. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. El que tiene, ¿el qué dice? Juan 14, 21. Evangelio. El que tiene mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Este es el que me ama. Y el que me ama será amado por quién? Por mi Padre. Y yo le amaré, y me manifestaré a él. Le hago una pregunta. ¿Quiere decir que Jesús no va a morar en un corazón lleno de qué? De odio. De odio. De amarguras. De rencores. Si usted no perdona, usted su palabrería va a quedar incierta, como el metal. Usted va a hablar bonito, se le va a oír bonito, pero si no tiene amor, esto ni nadie le va a hacer caso, porque hay gente que me lo he oído, dice, el hermano está predicando, la hermana está hablando, pero no le debo el fruto, no le debo el amor sincero que tenga en su corazón. Y la gente lo describe, hermano, porque usted como oyente va a saber, mire, usted no tiene que decir, por ejemplo, que el hermano Margarito se levantara y me dijera, hermano, yo tengo amor, yo amo a mucha gente. Usted no lo va a decir, ¿quién lo va a decir? La gente. Porque el fruto que usted está presentando con sus hechos, esto no es por obra para que nadie se gloríe, pero las obras con hechos son importantes. Si usted dice amor, acérquese. Si dice que ama a Dios, ame a su prójimo. ¿Me está entendiendo? Porque yo puedo decirle a la hermana Antonia, yo la amo, pero mi fruto, después va a decirle, el pastor es hipócrita, mentiroso. Dice que me ama y mire lo que me hizo. ¿Me está entendiendo? Estoy hablando de mí, no de ustedes. Porque el amor de Dios tiene que permanecer. Y si usted guarda los mandamientos de Dios, Él lo guardará a usted porque Jesús es amor. ¿Verdad que sí? ¿O no es amor Jesús? Voy a concluir. Evangelio de Juan. Siempre ahí. Capítulo 15, del 12 al 14. No estoy en la primera. Estamos en Juan, Evangelio. ¿De los Evangelios qué, hermano? ¿Cómo se le llaman a los cuatro Evangelios? Capítulo 15, verso 12, 14, 17. Vamos a hacerlo salteadito. Estos son los Evangelios sinópticos, que tienen relación tanto de un ángulo a otro, lo hablan los cuatro. ¿Cuál es el primer Evangelio? Mateo, Marcos y Juan. No son Pentateuco. Los Pentateuco son los primeros. A su nombre. Dice el 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Siga. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Propiciación. Ajá. Nadie tiene más amor que este, que uno ponga su vida. ¿Por quién? Por sus amigos. Por sus amigos. Quiere decir que usted, le voy a hacer esto, usted no tiene que atreverse a hablar de la iglesia cuando sale de aquí. No sé si entendieron. Porque otro pastor tiene que cuidar su rebaño y allá el problema es de él. Pero el problema de nosotros lo vamos a resolver aquí. ¿Cuántos dicen a mí? Si usted ama la iglesia, por ejemplo, si habla de un miembro, está hablando de toda la iglesia. Por eso no hable de los pastores, de los evangelistas, de los misioneros, de un siervo, de un músico. No hable. ¿Sabe por qué? ¿Qué tal que luego le toque a usted estar en el banco de los acusados? Porque a muchos nos gusta criticar y hablar de otros, pero cuando ya lo tienen, a usted la mira. ¿Le pareciera? Pero como usted se sembró, eso va a tener. Pero si siembra amor, usted va a estar, hermano, siempre tranquilo, aislado, neutralmente, pensando en el bienestar y no en lo peor. Jesús, hermano, hubiera dicho, ¿para qué voy a ir a morir a la tierra? Póngame atención. Si allá está el zar, le es un gran pecador. Ahí está la Beatriz, medio loca, ¿y para qué la vamos a salvar? Ahí está aquel que anda con los, ¿con cuáles grupos andaba allá tocando, hermano? Con muchos grupos del diablo. ¿Para qué voy a ir a morir por ese viejo grupo? ¿O por ese chiquito peludo del barrio nuevo de San Salvador Santana? ¿Para qué? Si es un gran loco y pícaro, ¿para qué voy a ir? Pero Jesús no vio eso. ¿Qué vio Él? La salvación, el corazón. Por eso no se vaya a la apariencia. Usted váyase al corazón. Porque todos tenemos sentimientos. ¿Cuántos dicen amén? Ama a su prójimo. Si usted ama a Dios, ama a su prójimo. ¿Cómo, hermano? Como a ti mismo. Continuamos ahí, dijimos Juan 14, 12. El 14, ¿qué dice? Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Oiga. Quiere decirle, si usted no hace caso de lo que Cristo dice, usted viene a ser, ¿qué? Enemigo. Pero si lo hace, va a ser amigo. Amigo. Dice que el que se constituye amigo del mundo, ¿qué es de Dios? Enemigo. Enemigo. ¿Qué quiere tener en la iglesia usted? Enemigos o hermanos. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Sí. Desde que viene y se baja del carro, agarre un palo, amárrele un pañuelo blanquito y desde que entre a la puerta, hágale así. ¿Qué significa eso? Ah, así dijeron los guerrilleros allá y después se dieron duro allá en el salvador. Y también llegó el presidente con su barrenderita y a los días estaban matándose otra vez. ¿No cree que lo mismo está pasando aquí en este lado? Y eso va a suceder. En la iglesia también hay rivalidades. En la iglesia, hermano, hay cosas que usted no tiene que hacerlo. ¿Por qué? El amor de Dios tiene que permanecer en nosotros. Aquí nadie es quien más que el otro. Aquí todos somos iguales. ¿Cuántos dicen a mí? Sea peludo, gordito, flaquito, blanco, negrito, alto, seco, lo que sea, pelón o sin placa, con placa, usted sigue siendo hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Diga usted a conciencia. Yo creo que soy hijo de Dios. Yo creo que soy hija de Dios. Dígale usted. El femenino diga yo soy hija de Dios. El masculino diga yo soy hijo de Dios. Porque la obra de Dios hago. Porque Jesús es amor. Pero no se confíe. Porque también es fuego. Voy a concluir con el último, hermano, y sí, y nos vamos. Primera de Juan, capítulo 4. Ahora vamos a la carta. Vamos, hermano, lea la Biblia. Primera de Juan 4, versos 16 al 21. Con esto así nos vamos. Sí. Que se oiga. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Hasta ahí nomás está bien. En Gálatas, capítulo 5, tenemos un versículo, y con esto termino. Si usted es lleno del espíritu, habla en lenguas, predica bonito, canta bonito, hace mucho en la iglesia. Usted, hermano, necesita ese amor espiritual. Gálatas 5. Se me olvida dónde está Gálatas. Estás pues firmes en la libertad. Capítulo 5, yo le digo el versículo, hermano, todavía no. Amén. Gálatas 5. Vamos a leerlo del 22 en adelante. Más el fruto del espíritu es el primero. Amor. Amor. Y luego. Gozo. Gozo. Y luego. Paz. Paciencia. Venenidad. Bondad. Bondad. Fe. ¿Qué más? Mansedumbre. Templanza. No hay ley. Pero los que son de Cristo, ¿an qué dice ahí? La carne con sus pasiones y deseos. Antes podríamos haber sido así, muchincheros, locos, pelioneros, pero ahora ya no. Ahora somos hijos de paz. Hijos de Dios. Con amor. ¿Está seguro de tener ustedes, hermano? Amén. Quiero cantar ese canto. Póngase en pie, cierre la Biblia. ¿Cómo puedes tú orar? Enojado con tu hermano. Enojado con tu esposo, con tu esposa, con tu hijo. Primero en la casa y luego con los de la iglesia. ¿Cómo puedes tú orar? Enojado con el pastor, con el hermano que lo mira. Pero yo creo que estamos contentos, ¿verdad? Dios no escucha la oración. ¿Cómo puedes tú orar? Enojado con tu hermano. Ayúdenme, 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 ayúdenme. Si no te has reconciliado. ¿Cuántas veces debo yo? A ver, ayúdenme. ¿Cuántas veces debo yo? Perdonar, ayúdenme, que me ofenden. Setenta veces siete. Dígalo. Perdonar a santo hermano. Desde esta vez de siete. Desde esta vez de siete. Perdonar a santo hermano. Amén, monote corazón. Dígalo. Amén, monote corazón. Amén, monote corazón. Amén. monote corazón. Amén, Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Aleluya. Si alguien desea venir al altar hermano, y siente que no vive una vida en paz, y que tiene rencores y odio, y que no sabe perdonar, venga y dígale al Señor, perdóname. Pero quiero llegar a mi casa tranquilo. Quiero vivir bien con mi familia, con mis compañeros de vecindad, de trabajo. Quiero vivir con mi esposo bien, con mi esposa, mis hijos. Quiero aprender a perdonar, y no odiar, porque el amor tuyo permanece en mi vida. Ven al altar hermano, aquí hay espacio, para que usted pueda decirle, Señor perdóname, sé que soy imperfecta, soy imperfecto, necesito el amor de Jesucristo en mi corazón. Mientras usted ora hermano, algunos van a venir al altar, y el Señor va a perdonar tus pecados. Y si usted está enfermo, tiene problemas, véngase de todas maneras al altar, que vamos a orar por usted. ¡Gracias!